No, Pineda, pero ¿sabés qué pasa? Que vos tenés que estar informado, y sobre todo en los deportes, ¿me entendés? Así que yo te voy a... Pará, yo te voy a decir algo. ¿Qué hago acá? ¡Eh! Pero acá hay de todo, mira. No, hay de todo. Pero a mí me interesan los deportes. Ya conoces tcsahora.com, descubrí lo último de tus deportes favoritos, y entérate de todo sobre nuestra Liga Mayor de Fútbol. Cobertura de partidos, resultados al instante, las noticias deportivas más relevantes de El Salvador y el mundo, todo en un solo lugar, tcsahora.com. tcsahora.com es tu link de confianza con la información más ágil de tus contenidos favoritos. Somos tu link a El Salvador para que conectes con todo lo que necesitas saber del mundo del deporte. ¡Vení! ¡Te paso el link!